En la última noche, la noche del amor, Jesús dijo a sus amigos Si alguno quiere amarme, que guarde mi palabra Y mi padre le amará, y vendremos a él, y moraremos en él Y haremos nuestro hogar en su corazón Y él también vendrá a morar, lleno de paz Vendrá a morar en nuestro amor Vivir de amor, vivir de amor, vivir de amor Yo quiero vivir de amor, Señor Vivir de amor, guardarte a ti en mi interior Vivir de amor, es ascender, camino del Calvario En voz de ti, Jesús Vivir de amor, es abrazar la cruz como un tesoro Y unirme a tu dolor Vivir de amor, es derramar mi vida cual perfume Y unirme, mugiéndote los pies Y derrochar todo mi ser, en pérdida fecunda Para agradarte a ti Morir de amor, como en la cruz, moriste tú aquel día Es esta mi esperanza Morir de amor, siento que ya se acaba mi destierro Y en verdad este será mi cielo y mi destino Vivir de amor, vivir de amor Vivir de amor Vivir de amor